Julieta Grajales es una actriz que brilla con luz propia en las telenovelas de televisión azteca y acaba de incursionar en el mundo de los melodramas en Estados Unidos. La intérprete nació en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, hace 33 años y ahora está en el ojo del huracán por revelar su oscuro pasado antes de triunfar a lo grande dentro de la televisión. Julieta Grajales es conocida por sus papeles en melodramas como El Taxista, El Chema y La Impuestora que filmó en televisión azteca. Ahora se encuentra trabajando en la serie La Bandida, que es protagonizada por Sandra Echeverría. Una de las figuras que siempre alentó a la intérprete en el mundo de los espectáculos fue Christian Bach, quien la animó a buscar sus sueños como actriz. Julieta Grajales no solo está triunfado en la televisión, sino que también tiene una destacada actuación en el teatro. La actriz forma parte de la obra Mañana Seremos Otros dentro del teatro en corto ubicado en la Ciudad de México. Su popularidad en las redes sociales ha crecido a la par de su carrera y ahora cuenta con más de 180.000 seguidores en Instagram. Julieta Grajales confesó que antes de irrumpir en el mundo de la televisión, trabajó como bailarina en centros de entretenimiento para adulto. Algunas versiones señalan que trabajó en la ciudad de Puebla, pero otras indican que lo hizo en la ciudad de Tijuana. Lo cierto es que ella no niega su pasado y valora cada una de las experiencias que tuvo. Julieta Grajales reconoce que trabajar como bailarina en un centro de entretenimiento para adultos fue arriesgado. Sin embargo, también advierte que esa experiencia la ayudó a madurar mucho en el ámbito personal y reconoce su importancia para ser la mujer que es hoy. Uno de los aspectos que siempre tuvo presentes es que su imagen podría ser dañada por su pasado. Julieta Grajales no esconde su pasado y explica que ella aprendió a no juzgar a la gente sin conocer su historia. La actriz dijo que eso es algo que mantiene en práctica en cada uno de los proyectos en los que se involucra. ¡Gracias!